¿Necesitas algo? ¿Tienes algo para nosotros? Muchas gracias. Toda ayuda es poca. Hay mucho que hacer en la parte. Espero que tengas un hueco para echarle un vistazo al tablón. ¿La tienes? Bien hecho. Aquí tienes la llave que te prometí. Es de mi antigua casa de empeños. Solía ser la mejor de la ciudad. Hablando de la casa de empeños, me harías otro favor. Necesito que me traigas algo de la tienda. Vas a ir allí de todos modos, ¿no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Ray McCall. Sé que parece una tontería, pero significa mucho para mi hijo. No te rías, no te rías, no te rías. No te rías, no te rías. No te rías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!